Comenzaron los recortes y ahora al Senado le van a tocar 2.000 millones de pesos menos, eso es que si sus gastos de operación estaban en 4.900 millones de pesos, ahora solo contarán con 2.900 millones, además, se dejó estipulado que un senador no podrá ganar más de 90.000 pesos al mes, algo que a muchos les podrá seguir pareciendo un sueldo muy alto, pero nada comparado con los sueldos que reciben actualmente, que en muchos casos supera los 300.000 pesos. Todo esto fue presentado por Martí Bates, senador de la coalición, Juntos haremos historia, que presentó el Plan de Austeridad para el Senado, el cual plantea una reducción de 40,8% del presupuesto y en qué gastan tanto, Bates explicó que la parte más importante del ahorro estaría en recortar el presupuesto que va en comisiones y grupos parlamentarios, con lo que se salvarían 800 millones de pesos. Es por ahí, especialmente, donde el ingreso de los senadores se duplica, triplica o cuadriplica, consideramos que deben recortarse todas las prestaciones, el seguro de vida debe desaparecer, así como el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación que es una especie de bono de marcha debe desaparecer, también deben desaparecer los bonos que se entregan a fin de año, y la entrega de sobresueldos que hace los propios grupos parlamentarios, de tal manera que consideramos que la dieta de los senadores no debe rebasar los 90.000 pesos netos y todo lo demás se debe eliminar. En el Congreso habrá recortes muy importantes que pretender ahorrar dinero para invertir en otras cosas. Foto, el mundo, ¿cuáles son los rubros más importantes en los que habría recorte? Para empezar, en el concepto de dietas y prestaciones, pasarían de 263 millones a 153 millones, adiós a los lujos, mientras tanto, para los gastos por la estructura administrativa del Senado, el ahorro sería de 240 millones pues bajaría de 527 a 287 millones, también bajan contratos por honorarios pues se planea recortar 500 millones pasando de 1.100 millones a 600 millones de pesos. Otros rubros importantes en donde se bajarían los gastos son pasajes, viáticos, materiales y suministros, y cuando se pondrá en práctica esto, recalquemos que esto es un plan, pero Bates dijo que la propuesta fue revisada por un equipo de economistas, se presentará al grupo parlamentario de Morena en cuanto se constituya y ante el Senado cuando empieza la nueva legislatura, vamos a hablar con las otras bancadas, es importante que contribuyamos todos al proceso de austeridad en el país, hay mucha tela de donde cortar, se fueron generando muchos privilegios a lo largo de los últimos años, por lo menos en los últimos tres sesenios crecieron muchos privilegios en los órganos legislativos, ejecutivo y judicial, y cada quien tiene que hacer su parte, podría interesarte, cuello al Congreso, Morena quiere reducir a la mitad el sueldo de legisladores Sam Alvarado.